La Izquierda Verzale 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 También, en la mitad de la marcha, otra pancarta pedía la libertad de los presos catalanes con la frase Presos Polítics Calera, una demanda que se ha exhibido después durante el acto político que ha tenido lugar tras la entrada de la manifestación en el Paseo de Sarasate mientras sonaba el himno de Navarra. La Izquierda Verzale La Izquierda Verzale